Martínez, como Júlio Moreno, lo tenemos contemplado como cinco rompedores. Y aquí hace importante la permuta, porque recordamos en aquella Copa América de Venezuela... Vemos al Bocha ahí, muchachos. El Bocha Batista. Como usted se dice, se proyectaba, incluso hizo a veces de extremo, tenía las veces de dar salido ofensiva. Y Júlio Moreno, que hace un par de semanas marcó un par de goles con el Cincinnati en la MLS, también el MLS está empezando a soltarse un poco, a aparecer más, pisando el área como una especie de enganche de rincón. Frungueles, creo que le va a hacer falta a Rincón. Sí, pero me gusta lo que apotó el Bocha Batista, porque él está probando jugadores. Ya conocemos a Rincón, sabemos la jerarquía de Rincón, sabemos lo que juega Rincón. Él necesita ver otros jugadores para ver qué le pueden dar otros jugadores, ¿me entiendes? Vamos a ver esta era de Beno Tinto. Está al centro, pues. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol. Vámonos, muchachos, primero. Gana Venezuela, 1 a 0, señores. Gol de Alexander González, ¿no? Esa experiencia en esa Copa América le ha permitido ocupar un gran espacio de terreno. Me pareció casi como un extremo por la derecha. Bien Venezuela, bien. Vamos a ver, vamos a ver la jugada, muchachos. Mmm, qué bien. Mira, mire, mire. Qué bien, qué bien, qué bien, muchachos, qué bien. El Brujo Martínez con el centro atrás. Con Alexander González que aplicó aquí algo que cada vez es más común y es que los laterales utilicen carriles internos de la cancha para asociarse en corto. Sí, señor. Aquí me parece también un error conceptual de Defensor de Ucequistán que rompe la línea. Qué bien, muchachos. Gracias por ver el video.